Río, río, río Río de la Magdalena En la mitad de mi río Río de la Magdalena Mataron una paloma Río de la Magdalena Y del buche le sacaron Río de la Magdalena Un gavilón con corona Río de la Magdalena Río, 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 río Río de la Magdalena En la mitad de mi río Río de la Magdalena Mataron una paloma Río de la Magdalena Y del buche le sacaron Río de la Magdalena Un gavilón con corona Río de la Magdalena Río, 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 río Río de la Magdalena A la madrina del pico Díganle que digo yo A la madrina del pico Díganle que digo yo Que si no tenía bebida ¿Para qué me he escondido? Que si no tenía bebida ¿Para qué me he escondido? La Virgen María Aprendiendo a ver La Virgen María Aprendiendo a ver La pespa del tangare Yo le comí de esa rosa La pespa del tangare Yo le comí de esa rosa Río, 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 río Río de la Magdalena En la mitad de mi río Río de la Magdalena Mataron una paloma Río de la Magdalena Y del buche le sacaron Río de la Magdalena Un gavilón con corona Río de la Magdalena Río, 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 río Río de la Magdalena Río de la Magdalena Río, 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 río Río de la Magdalena En la mitad de mi río Río de la Magdalena Mataron una paloma Río de la Magdalena Y del buche le sacaron Río de la Magdalena Un gavilón con corona Río de la Magdalena Río, 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 río Río de la Magdalena A la madrina del niño Díganle que sigo yo A la madrina del niño Díganle que sigo yo Que si no tenía bebida ¿Para qué me he escondido? ¿Para qué me he escondido? La Virgen María Aprendiendo a ver La Virgen María Aprendiendo a ver La pepa de tangares Yo le comí de esa brosa La pepa de tangares Yo le comí de esa brosa Río, 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 río Río de la Magdalena En la mina de mi río Río de la Magdalena Mataron una paloma Río de la Magdalena Río de la Magdalena Río de la Magdalena